La siguiente sección es presentada por Osdeneo. Que un like no cambie tu historia. Osdeneo, seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. La situación de la Argentina de estos días es tan particular y tan delicada que lo que debiéramos priorizar como sociedad es observar tanto el Mauricio Macri como en Alberto Fernández, como también en Roberto Lavagna, pero sobre todo en Mauricio Macri y en Alberto Fernández, qué tan capaces son de priorizar la responsabilidad que tienen como dirigentes de actuar para contener la crisis económica, para aportar a la estabilización de la economía en un momento tan delicado, por encima de sus propios objetivos electorales. Hasta acá, creo, estamos viendo dirigentes que hacen primar el objetivo electoral por sobre la conducta que deben tener para aportar a la estabilización de la economía o por lo menos a la contención de la crisis, para que sea lo menos lacerante posible para una sociedad ya demasiado angustiada y ya demasiado golpeada por la economía. Por otra parte, lo que uno ve hasta el momento, tanto en Argentina como en el mundo, es una colección desopilante de irresponsabilidades y de afirmaciones que realmente muestran dirigencias que actúan vaya a saber desde qué tipo de convicciones. Mauricio Macri, en estos días, a mí me preocupó ver lo eufórico el sábado a la noche frente a una movilización importantísima, numéricamente multitudinaria, pero que en definitiva podría estar reflejando a quienes lo votaron y no más que eso. O sea, podría no tener una significación en lo que va a ocurrir en las urnas. Digo podría, en potencial. No se puede estar seguro de nada, esto es la Argentina. Amén de eso, a mí me preocupó el estado de euforia que mostró el presidente en el balcón de la Casa Rosada, porque más que la serenidad que puede darle semejante demostración de apoyo, en definitiva realizado para levantarle un poco el ánimo, la euforia tiene que ver con un estado de desequilibrio, ¿no? Y suele ser uno de los polos del péndulo cuando el estado de ánimo empieza a pendular entre la excitación eufórica y entre la angustia más oscura, más deprimente. Entonces, a mí no me tranquilizó ver ese Mauricio Macri, me tranquilizó verlo más sereno en un foro que hizo el agro, pero me intranquilizó las afirmaciones que hizo. Le escuché decir al presidente que a las retenciones al campo no las va a volver a poner y que el impuesto igualitario, el impuesto que aporta solidariamente para sostener a los más humildes es el impuesto a las ganancias. Me dio la sensación de un hombre que no percibe lo que está provocando el impuesto a las ganancias como un mazazo a la clase media. Un mazazo a la clase media. Su política impositiva, la que defendió con vehemencia, es parte del problema, es parte de una economía paralizada, es parte de la imposibilidad de reactivar el consumo que el país tiene a partir de su clase media y clase media baja. Están sumamente golpeadas por esa política impositiva que defendió. Pero Alberto Fernández en estos días no estuvo mucho mejor porque también hizo afirmaciones desopilantes. Por ejemplo, lo que dijo respecto al caso de Antonini Wilson y su valija repleta de dólares, le generó un tremendo problema en la República Oriental del Uruguay con el Frente Amplio, con el partido de la centro-izquierda que gobierna al Uruguay y que lo gobernaba en aquel entonces y desde antes incluso. El razonamiento de Alberto Fernández, que va exactamente a contramano del razonamiento de él mismo que sostuvo en estos años inmediatos anteriores, bueno, dinamitó al Frente Amplio porque dijo que Antonini Wilson a ese dinero lo llevaba al Uruguay. Dejando de lado esa afirmación desopilante y subrayando que va a contramano de todas las apreciaciones que él hizo desde el 2008 hasta hace poco respecto a lo que fue la corrupción en el kirchnerismo, también fue desopilante y sobre todo fue desopilante su afirmación sobre la naturaleza del régimen de Venezuela. Dijo que el régimen de Venezuela no es una dictadura por dos razones. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Concretamente lo que afirmó es que el régimen que encabeza Nicolás Maduro no es una dictadura sino un gobierno autoritario y fundamentó este razonamiento en dos cuestiones. Dice Alberto Fernández que porque el origen de ese gobierno está en las urnas, o sea, es legítimo, no puede ser una dictadura, sino que puede haber devenido en autoritarismo pero sin llegar al rango de dictadura. La otra razón que da Alberto Fernández para decir que el de Maduro no es una dictadura sino un gobierno autoritario, ni siquiera dice régimen autoritario, dice gobierno autoritario, es que las instituciones funcionan, las instituciones de la República funcionan. Así lo planteó Alberto Fernández. Bueno, respecto al primer tema, es realmente raro que un hombre que está en el campo del derecho, es abogado, si bien en la universidad es profesor de derecho penal, tiene experiencia legislativa desde que llegó al Congreso de la Nación, por entonces en el partido de Domingo Caval, o sea, no puede creer verdaderamente Alberto Fernández en esa afirmación que hizo. O sea, una dictadura se defiende por sus actos, no por su origen. Si definimos una dictadura, un gobierno autoritario, dictadura o gobierno democrático por el origen, llegamos por ejemplo a la estrambótica conclusión de que Hitler no fue un dictador, o que Mussolini no fue un dictador. En ejemplos latinoamericanos, que Rafael Leonidas Trujillo, el más siniestro de los tiranos, el arquetipo del tirano sudamericano o latinoamericano, fue el dictador de la República Dominicana durante casi 30 años, a mediados del siglo XX. Según el razonamiento de Alberto Fernández, y dado que Trujillo llegó al poder a través de una elección, fraudulento no, bueno, la de Maduro también fue fraudulenta, el segundo periodo de Maduro también fue fraudulento. No puede realmente creer, y yo creo que no lo cree, es un hombre muy inteligente, es un hombre preparado, y sobre todo es un hombre que hasta hace poco a mucha gente le ha dicho sobre ese tema exactamente lo contrario. Esto respecto a la cuestión, a una de las argumentaciones de por qué considera que no es una dictadura sino un gobierno autoritario. Yo creo que la dictadura se define por los actos, no por el origen. No importa si al poder llegó por la urna o si subió por una escalera, eso no importa, lo que importa es los actos. Si el alto comisionado de Naciones Unidas, con Bachelet a la cabeza, después de una investigación, llega a la conclusión de que ha cometido en algo más de un año, en este último tiempo, más de 6.000 ejecuciones sumarias, y tiene desaparecidos, y tiene torturados, y tiene centenares de presos políticos, eso es lo que define que sea o no una dictadura. Después súmele la diáspora de dimensiones bíblicas que ha producido y todas las otras cosas que están a la vista y que Alberto Fernández las ve. La otra argumentación que dio, que las instituciones de la República funcionan, así lo dijo Alberto Fernández, bueno, yo creo que ahí está confundiendo estar con funcionar. Las instituciones de la República están, pero no funcionan. Por ejemplo, la Asamblea Nacional es un Congreso, está, los legisladores van, deliberan, pero no pueden legislar. Por lo tanto, que esté no quiere decir que funcione. Si funcionara, entonces, el Congreso de Venezuela sería un poder legislativo. Esa es la institución republicana, el poder legislativo. Para que la legislatura sea un poder, tiene que legislar. Y desde hace dos años y pico no puede legislar el poder legislativo. Le hicieron lo que yo llamé una vasectomía institucional. Por lo tanto, hay Congreso, pero no hay poder legislativo. Hay Congreso, pero no funciona. Estar está, pero eso no quiere decir que funcione. Funcionar no funciona, y lo importante es que funcione. Hay jueces supremos, pero para que haya poder judicial, esos jueces supremos tienen que ser independientes del poder ejecutivo. Y en el caso de Venezuela, a todas luces, y lo afirman miles de observadores, no son independientes del poder ejecutivo. Por lo tanto, jueces supremos hay, están, pero el poder judicial no funciona. Lo sabe Alberto Fernández, y la pregunta es, ¿y si lo sabe? Y si lo ha planteado, y si lo ha dicho a tanta gente todo este tiempo, ¿por qué no lo dice ahora? Bueno, yo creo que ahí están las contradicciones en las que queda atrapado, como en un callejón sin salida, como en una encrucijada, por la sociedad política que mantiene con Cristina Kirchner. Pero hubo afirmaciones aún más desopilantes, incluso tenebrosas, más allá de nuestra frontera. Donald Trump dijo una barbaridad al calificar como repugnante la reacción de Medvederiksen, la primer ministra de Dinamarca, frente a la idea de Trump de comprar Groenlandia. Realmente ahí Trump demostró que ignora la larga historia, la milenaria historia de vínculo entre los países nórdicos y esa gigantesca isla que flota entre el océano Atlántico y el Ártico. Esa historia comenzó en el siglo X, cuando Eric Thorvaldson, rebautizado en ese tiempo llamado Eric el Rojo, vikingo, que llegó por primera vez a Groenlandia, el primer europeo que llegó fue un vikingo, Thorvaldson, Eric el Rojo, siglo X, más de mil años. En el siglo XIII fue la evangelización de Groenlandia y le hicieron también escandinavos. Y antes de que terminara la Edad Media, Groenlandia ya pertenecía al reino de Noruega, reino que estuvo muchos siglos asociado con el reino de Dinamarca, reino que convirtió a Groenlandia en parte de su territorio a mediados del siglo XX, y que había quedado con él en un acuerdo con Noruega en el siglo XIX. Una historia de más de mil años tiene que ser entendida a la hora de pretender comprar el territorio vinculado con la escandinava Dinamarca. No quiere decir que haya estado del todo bien Frederiksen al calificar de absurda la pretensión de Donald Trump. En este caso ella demostró ignorar la antigüedad de la pretensión norteamericana. Porque a mediados del siglo XIX, concretamente en 1867, que fue el año cuando el presidente norteamericano Andrew Jackson logró comprarle al zar Alejandro II Alaska, el mismo secretario de Estado que hizo esa negociación con Rusia, o sea, William Seward, paralelamente intentó que Dinamarca le vendiera también Groenlandia. Logró Alaska con Rusia, no logró Groenlandia con Dinamarca. Y después tuvo la oferta que hizo Harry Truman tras terminar la Segunda Guerra Mundial. El hecho es que lo que dijo Trump, sobre todo, es una barbaridad que muestra una pretensión casi feudal. Porque en definitiva no le está diciendo que quiere que Dinamarca le venda. Le está exigiendo. ¿Por qué? Porque entiende que si Dinamarca es parte de la OTAN, tiene la protección militar de los Estados Unidos y por ende, como al señor feudal con los siervos de la gleba, le da al señor feudal la autoridad de exigirle lo que quiera a cambio de esa protección. Ni qué decirle que esta afirmación desopilante de Trump no tiene nada que ver con el nivel de monstruosidad que alcanzó Jair Bolsonaro en estos días. Haberle planteado al grupo de los siete que va a aceptar la ayuda, me imagina la ayuda que le ofreció el grupo de los siete después de deliberar en Biarritz. Más allá de eso. Decirle al grupo de los siete que va a aceptar la ayuda que le ofrece para pagar el fuego en la Amazonas con la condición de que Macron se disculpe por lo que dijo de él. Brasil es algo tan descabellado, tan desopilante, es criminalmente desopilante. ¿Por qué? Porque se trata de algo que afecta al planeta entero, lo que está pasando en el Amazonas. La concepción de Bolsonaro de que el Amazonas es un problema interno de Brasil es lisa y llanamente absurda. El mundo tiene que comprometerse de otro modo, como Brasil se lo viene planteando desde los tiempos de Itamar Franco en la presidencia, ya por la década del 80 le viene planteando otro compromiso, como fuese. Hoy por hoy arde el Amazonas, el G7, de manera mezquina, pero ayuda al fin ofreció ayuda económica. Y el presidente de Brasil, que tuvo una demora neroniana en reaccionar para calmar esas llamas, ahora él le pone condiciones a los que ayudan. Es verdaderamente desopilante, como que fue desopilante y oscuro que se burlara de Macron haciéndole bullying a la esposa de Macron. Así está este mundo, con semejantes personajes. Pero lo más grave, si se quiere, es esa concepción de Bolsonaro, según la cual el Amazonas y sus llamas, su hoguera, es un problema interno de Brasil y nada tiene que decir el mundo. Mire, si se trata del pulmón del mundo, si hay un tumor en el pulmón del mundo, el problema es de todo el mundo, no solamente del pulmón. Gracias. 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 Gracias.